El de esto es la receta y la presenta Para el buscándose de LFG A ver si al mundo Guacha, guacha No salgo mamalón Estamos pa' las cosas Mierro, mierro Prende la sondadera A lo que deja billete Le atoramos No conocemos el miedo Donde estamos A lo que deja billete Le atoramos No conocemos el miedo Donde estamos Y andamos en un nivel Más arriba Aunque les duela Yo sé que es envidia Y yo ando acá por balas Con toda la plebata Puro para arriba Me dicen el Bucana De mérito San Lucas Guanajuato mi plebada Sangre mexicana Y cuantos no decían Que andaba valiendo verga Ahorita que se arriman Yo ya los mandé a la verga No es por acá No es por acá no me llevo con esa gente A mi torreta Lo mío es jalar Para hacer feria Honradamente nos ganamos el dinero Tengo objetivos Yo tengo metas Me vale verga lo que digan las puñetas Hablan espaldas Y no en la jeta El respeto lo he ganado Por ser humilde No por paleta Tengo mis huevos Tengo cabeza Desde chavalo Inteligencia Tengo un silberado Mi carnalito Claudio Allá por el barrio Lo miran zumbando Mi carnalito Toño Sabe que le atoro Ya sabe que rollo El Paulín y el Lorenzo Haciendo dinero Acá con los güeros Pinche calorón Pero este dinero es bueno Puro guerrillero Le rezo a San Judas Que me cuide de lo malo Y que deje todo lo bueno González De los primeros Mala fama tengo En un psico ajeno Que chinguen su madre Todos esos perros Alro que deja billete Le atoramos No conocemos el miedo ¿Dónde estamos? Que soy malandro Lo que se escucha por ahí No me conocen Y comenzaron a hablar El terco de la familia Que soy el malo Me dicen flaco Watch a mi récord Está bien quemado Estuve encerrado Pero afuera ahorita ya ando Pero pinche envidia Como a mí me sigue De pan tengo haters Suerte para el business Chingo de morritas Que también me siguen Botellas 18 Polvo falta vique Y ando Alucinado de repeando En el mug Están patinando Chingo de llanta quemando Y me ven Tranquilo Todo lo que ven Es lo que soy A mí me cuida San Joditas y la Virgen Quitan lo malo Porque todo eso sí existe A estas alturas Bien metidos ya en el business Sus veladoras Porque también sé que existen Una 38 Cada que yo salgo Garantía debida Por eso la cargo Es la consentida Viene al vergazo Para el puto que se ponga un pelotazo Y nada me cala Yo también vengo de abajo Quítese a la verga Porque andamos al vergazo Si sola conecta del Bucanas Y el flaco González sigue sonando A lo que deja billete Le atoramos No conocemos el miedo ¿Dónde estamos? Y acá va la versión del Bucanas Y el FG La versión 1 Y quiero mandar un saludo De parte del FG Pa' el Bucanas Pa' el gordo de Puebla Y el rebelde de Puebla Hay nomás los puros reales Y un saludo de parte del Bucanas Para el compa flaco González Que no deja que hay bandera Un saludo pa' sus jefitos Que siempre están echándole la mano Bien machín Un saludo pa' sus carnales El gordo Pa' Paulín Pa' el pello Que siempre anda elaborando En Texas y en México Un saludo bien pa' mi carnal Claudio Que siempre lo miran zumbando Por todo el barrio Un saludo pa' el Javier y el Toño Que se la rifan bien machín en el jale Quiero mandar un saludo para Lorenzo Mejor conocido como el cachorro Que siempre anda el puro vergaso Por todas las cejas Un saludo para mi sobrina Mayra González Hasta Luisiana Se la rifa ya en el Rufin Mis respetos hija Un saludo para Santiago y Jimena Que siempre andan bien pilas También un saludo para mis sobrinos El Flavio González Y el Alex Para el Manuel Yair El Axel y el César Y que no falte un saludo pa' toda la raza El César González Para el Manuel mejor conocido como el Gapo Para el Juan y el Fer Que siempre andan bien firmes Un saludo también Para el Botio El Luis y el Luciano Para el Diego Y para Paco Que no falte pa' todo el barrio Alto que siempre anda el millón Quemando rolitas De las más mamalonas Y un saludo pa' todos los envidiosos Que dijeron que nunca iba a hacer nada Aquí andamos bien al vergazo El Bocanas Siga firma 2022 El de toda la racita FG Berros Entertainment Dijeís Dijeís ¡Suscríbete!